¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Los Cárdenas TV! Hoy vamos a ir a comprar dos dulces. ¿Por qué? Porque mañana es mi festejo y les vamos a enseñar todo. Cómo hacemos las bolsitas, cómo nos probamos el vestuario, el segundo vestuario. ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡No, no, no! ¡Algo anda mal! ¡No, no, no! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¿Quién fue? ¡Qué bárbara, amiguitas! ¡Nombre! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, me qué bárbaras siempre, negras! ¡Ay, Dios! ¡Ay, disculpen! ¡Pero hubo una pequeña falla técnica! ¡Qué bárbaras! Pero bueno, continuamos, continuamos. Oigan, pues sí, fíjense que Marcela ya cumplió años, pero no hemos podido festejarla en un salón. Porque no había lugares. Estaba todo lleno. De hecho, iba a ser el miércoles 8, pero decidimos no. Mejor hay que descansar. Y lo vamos a hacer en martes. Pero bueno, la cosa es festejarla y que todos sus amiguitos se la pasen genial. ¡Vamos a los dulces! ¡Woo! ¡Vamos a los dulces! ¡Vamos a los dulces! ¡Vamos a los dulces! ¡Vamos a los dulces! Oye, Marcela, ¿y Fer? No sé. ¡A ver, Fer! ¡Aquí está! ¡Ay, ayuda! ¡Qué bárbara, Fernanda! ¡Te quedaste atorada, mijita! ¡Qué bárbara! ¡Ayúdenme a sacar! Esta historia continuará. De inmediato. ¡Poderita! ¡Qué bárbara, mi hijita! ¿Ciudad? Ya está toda aplastada, nana. ¡Ay! ¡Qué bárbara, Fernanda! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Qué bárbara, mi hijita! Está toda aplastada. ¡Adoro los finales, feliz! ¡Qué bárbara, mi hijita! ¡Qué bárbara! ¡Havin! ¡ welt! ¡Laia! ¡Esperd interactiva! ¡Bien! ¡Tú sí que estála! ¡Hasta la fama! Son para los taquis Los taquis, los tacos ¿De bistec o qué? Sí, son bien ricos Qué bárbara ¿Cuántas son? 25 ¿Entonces son? 40 40 40 bolsas 50 Entonces te faltan dos más Qué bárbaras Con las matemáticas, niñas Qué rico Lo bueno que no han tapado ahí De qué estoles son Qué bárbaras En mi salón se dan adictos a los taquis Se traen los taquis ¿Y de qué me llegó? Plátano ¿Plátano? ¿No lo son? Sí, por favor ¿La que te va a dar? Gracias ¿De nada? ¿De nada que te va a dar? De nada ¿Lista, Marcela? ¡Capi, miren lo que me encontré aquí! ¿Qué es? ¿Dónde estaban afuera? Las manitas Sí, ya quiero Efe Efe Oye, espérate ¿Qué van a dar la piscina de tu pieza, Fernanda? Ay, Fernanda, ¿de qué? Bueno Pintatura está rica A lo mejor la manita de la suerte Sirve que nos lea el futuro ¿Verdad? ¿Cuántos trae? Eh, 40 40 piezas Entonces tenemos que agarrar 3 Y nos sobramos con nosotros 3, ¿verdad? Y que son 40 piezas Bueno, ándale Traete el azul Y traete Ah, mirad esta Ah, no, pero esas trae 20 Entonces Entonces dejamos No, si ya traemos la azul Vamos a agarrar los manitas de la suerte Para que nos digan Este, sí ¿O quieren el semáforo? El semáforo Un semáforo Pues que hay casi diferentes manichas, ¿no? Ándale Bueno, pues estos semáforos La pinta azul Y Eh, manita La manita De la suerte Vamos a ver ¿Qué te haces, Fernanda? Los gubalines ¿Y cuáles te gustan a ti? Estas 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 Pues anda la gana Vamos a agarrar 2 cajitas de ese color Y 2 cajitas de ese color Y 2 cajitas de ese color Y Las cajitas Del otro color Pero primero va a echarlo Porque así te van a caer del carrito Ajá Ya está bien lleno Ya está bien lleno Ahora sí Porque creo que ya no van a caber los dulces Ese se me dice que es del nuevo color, ¿no? No, papá, mira Ven Aquí dice Vanilla Fresa Cajeta Espérate, no Avellana Fresa Vanilla Cajeta Cuatro sabores Oigan, pues ya andamos casi en las últimas de que ya llenamos todo el carrito ese, ¿verdad, chicas? Y esta Vacío Vacío La bolsita La bolsita de papitas Pero miren, miren Este ya está todo lleno De hecho, andamos viendo a ver qué más comprar ¿Las niñas quieren comprar este, chocolates, Slickers? Sí Sí, ¿verdad? Pues vamos Vamos a buscar Cuidado, confío, no lo vayan a aplastar Bueno, vamos, estos niños, cuando vienen de compras, están increíbles porque no quieren, qué bárbaras Mira, Marcela dice que ya están Vamos a ver si encontramos lo que dice Marcelita No, hombre, aquí hay comida de animalitos, aquí hay comida de perritos Comida de gatos Marce Huele a coquetas, ¿verdad? Ah, miren, ya llegamos Tenía razón Marcela Y llegamos al área de los sneakers ¿Qué van a querer? ¿Sneakers o van a querer M&M's? ¿Sneakers? ¿Sneakers, verdad? ¿También podemos llevar a Mickey Wade? Oigan, bueno, la bolsita trae cuántos? Seis Seis ¡Dios mío! Pero son de los grandes, papá Bueno, vamos a ver Entonces No, si vamos a llevar a los grandes Vamos a ver a los chiquitos de la fiesta Qué bárbaras Imagínate los invitados, ¿qué van a decir? De que, ay, mira el chocolatillo No, 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 pero es un chocolate grande Bueno, vamos a ver Entonces, si aquí son seis Esos son tamaños normal, ¿verdad? Míralo 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 Bueno, vamos a agarrar Trae Dice once piezas Ajá Seis Seis Y aquí dice, mira, once piezas ¿Qué? Será otro ¿O qué? Otro modelo Bueno, entonces Vamos a agarrar diez Para que sean sesenta piezas No Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Y diez Julián Tres Pazes Míralo Una pelota Y luego Vamos a agarrar de estas Que trae también seis Dice seis Gracias ¿Eso es qué son? Pues son emigres Y así Se comen Ok Bueno, mira Ya llevamos seis de esas Que quieren decir que llevamos Llevamos diez Llevamos sesenta Que barba Bueno, ahí va Déjame me concentro Marcela Porque tengo que echar números Entonces llevamos sesenta Nos faltan cuarenta Entonces Vamos a agarrar Uno Seis Doce Dieciocho Veinticuatro Treinta Entonces aquí ya van Aquí ya van los Noventa Y les faltan diez Entonces vamos a agarrar dos de estos ¿Ok? Vamos a agarrar dos Emigres Marcela, ¿vamos a buscar los mini mamuts? Vamos a ver Va Oigan, pues don Marcela nos trajo un pasillo Y no estaban aquí Qué bárbaro Pero Pero ¿encontramos los búbalos? Sí Entonces Vamos a agarrar cuatro bolsitas Para compensar el cielo ¿Ok? Ya Son cuatro Listo Muy bien, Marcela Ver Ya Ya son cuatro Si no, esas niñas agarran y agarran ¡Bubulubo! Mire que ya nos estuvo corrigiendo La señorita de bimbo Sí, es cierto Son bubulubos ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! ¡Qué bárbaro! Sí, con tanto dulce Que llevamos ya Ni sabemos Bueno, vamos a buscar A ver si es cierto Que acá en el pasillo de la vuelta Está, ¿ok? ¡Ay! Allí está Daniela ¿Qué tal? ¿Cuántos traen? ¡Dani! ¡Ocho! Pero es que son los grandes Buscamos los chiquitos No hay mini No hay mini, soy ya No hay mini Ah No hay mini Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar Ahora sí Porque todavía falta el rellenado de bolsitos ¿Verdad? Sí ¿Y qué nos va a hacer? Mamá y papá Y nos tres Ustedes ¡Ay! ¿Qué para todo, parcelita? Vamos a ver Marce ¿Qué va a traer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Los Tik Taks ¿Cuántos traen? ¡Diez! ¿Diez? Sí Nos traen 10 paquetes Y va uno Va uno ya ¿Ok? Entonces faltan otros ¿Ok? Buenas tardes Amiga Buenas tardes Chicos Bueno Vamos a empezar a echar Todas las cosas Sí Sí Mi amor Vamos a empezar a A ver cuánto me ha salido Oigan A ver si alcanzo por los puntos de Soriana ¿Por qué? Están que ya se empezaron a agarrar de todo, de todo, de todo ¿Y ya saben cómo me pudo? ¿Para qué me invitan? ¿Cómo veo ya? De todo Sí Que agarré más ¡Qué bárbaras! Bueno Pues es que cumpleaños Entonces hay que este Consentirlas Consentirlas ¿Verdad? Claro A toda la gente Oigan Oigan Pues ya llevamos aquí Como 10 minutos Y todavía no terminan de descargar estas niñas Increíble ¡Acabamos! ¿Ya? Ya Por fin Por fin ¡Qué bárbaras! Y no les quiero decir cuánto va Porque La señora Alma me va Pero ¿Les decimos cuánto va o no? No, hasta que llegue a su casa Porque no nos regañen Y allá me dan la casa ¿Vas a pedir perdón? ¿Qué pedís? Permiso Pues sí, ya ven ¿De modo? Va a estar con huevo el gol No lo tengo en la tienda Paseando un salóncito De por ahí De este Del pabellón M Oigan Este Pero bueno Muchas gracias Oye Estuve muy bien Muy buenas ofertas Un precio razonable ¿A dónde nos invitamos a venir? A Ugarte ¿Dónde sería? Ugarte ¿Verdad? Para que vengan todos a surcir Está muy barato ¡Qué buen servicio! Y por fin salimos de la dulcería Con el carrito ¿Qué fue? Ay, los fritos Están bien padres los bolsitos De verdad Están bien blanitas Ahorita vamos a recoger todo Ahorita Mi papá está poniéndolas Empieza a poner una caja Luego la otra Luego la otra Y luego lo que no está empacado Como los bombones Estas cucharas Y las pupitas Y los calcitos Bueno, por fin Ya quedan estas últimas dos bolsitos Y acá vamos Gracias a Dios Bueno, ahorita nos vemos ¿Eh? Andes niñas Ya ven Querían Todos ¿Querían ayudar? Pues andes Ay, qué barato Ay, qué barato Papito Ayúdame Papá, yo sí me rompí la caja Bárbara, Daniela Qué bárbara Papi Bueno Pues déjenme decirles Que las niñas Querían Siempre ayudar a cargar Pero fíjense Daniela La rompió la caja La rompió Y la han acostado Y la han acostado Tan floja Ya van a empezar Ya van a empezar No me voy a meter en sus videos Marcela Cargando las cosas Te vas a lastimar Con tantas cosas que pesan ahí Paso Bueno Ahora sigue La Eh, qué Echar las bolsitas A los dulces Usted no aprende ¿Verdad? No Es echar los dulces A las bolsitas Ah, qué cómico Qué cómico Qué cómico Qué bárbaros Vamos, vamos, vamos Bueno Ya estamos aquí Acomodando las bolsitas Porque ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué, Marcela? ¡Es para de poner los dulces! Sí Pero ¿Qué pasó Con las bolsitas, Marcela? Que están bien chiquitas Pues ya que se agarraron Compra y compren dulces Estas niñas Y nunca pensamos Que las bolsitas Iban a estar Chiquitas Entonces ahora Traemos un problema De cómo vamos a meter Tanto dulce Yo sí notaba Que todo se hacía fruto Porque no suave ¿Verdad? Me tientas Me tientas Hagámosla Bueno, pues ahorita Vamos a ver Cómo nos va ¿Ok? Atentos Bye Bueno, pues ahora Aquí no lo vamos a pegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!